La antigua de Leo dispone de jardín y se encuentra en Santirso de Abres, a 16 kilómetros de Ribadeo. Foz está a 19 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Algunos alojamientos incluyen zona de comedor y diagonal o patio, y todos están equipados con televisión. Todos disponen de cocina equipada con microondas y horno. Hay tostadora y cafetera. El baño privado incluye bañera o ducha. Se ofrecen toallas y ropa de cama. La antigua de Leo también incluye una barbacoa. Se pueden practicar varias actividades en la zona, entre ellas windsurf, buceo o ciclismo. Ribadeo está a 46 kilómetros de la antigua de Leo, mientras que Taramundi se encuentra a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!